¡Suscríbete! 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 Pero te presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¡Lo querido! ¡Suscríbete! Y es la guitarra del Garzoni la que te consume el sentido ¿Qué vale más, humilde que orgullosa? ¿O vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fusta ¿Qué vale más, humilde que orgullosa? ¿O vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fusta ¿Qué vale más, humilde que orgullosa? Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amase muy bien con insistencia Pero te presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido, pero te presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Sí, señor Ay, amor Lo querido Sí, señor Sí, señor ¿Qué vale más, humilde que orgullosa? Sí, señor